Conseguí a dos parejas de streamers para que compitan por quién es la mejor. El premio será de nada más y nada menos que 100 dólares. Así que no te olvides suscribirte para poder seguir haciendo este tipo de eventos. También si llegamos a 10.000 likes, en el próximo video tendré que hacerlo vestida de maid. Ya, ya fue. ¡Lleguen todos a su madre! Bienvenidos todos, damas y caballeros, a esta primera edición de Mi Media Naranja. El evento de hoy es muy simple. Consiste en que estas dos parejas de enamorados pasarán rondas en donde podrán demostrar quién es la mejor pareja, la más enamorada, la media naranja del otro. A la derecha de cada una de las parejas estará ubicada una barra, la cual irá subiendo dependiendo las preguntas acertadas por cada ronda. Al final se calculará el porcentaje total de todas las rondas y la pareja con mayor porcentaje será la ganadora. ¿Y cuál es el premio? Nada más y nada menos que 100 dólares y estar en la pared de honor como la mejor pareja. No, no, por favor, ¿puedes quitar lo último? Lo último lo quitas y ya me interesa. Como pareja número uno, tenemos a Emi Cookies y Yusnova. Cuéntenos, ¿desde hace cuántos se conocen? Hace como cinco minutos me la encontré por la calle luego de que me dijeran de estar en este evento. Y dije, ah, mira, ¿me puedes ayudar en esta cosa? No te voy a pagar nada, pero sí, ¿me puedes ayudar? Y me dijo, ah, sí, vale, soy sumisa. Y así llegamos. ¡No dejes eso! Y como pareja número dos, tenemos a Juno y Fallo. Buenas, cuéntenos, ¿hace cuánto están juntos? Dos años. Dos años ya. Y tantito. Y unos meses. Dos años y unos meses. ¿Se quieren? Como la otra pareja. No, la verdad no. Oigan, no es cierto. ¿Se dan de la mano y todo? A veces porque me da penita. No, 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 una tía se embarazó de eso. Nomás para cruzar la calle porque soy peneja y no veo a los dos lados. Pues soy bizco, peor aún nos atropella. De hecho nos pasó. A ustedes dos les quedan meses de vida. Ok, vamos a dividir los grupos como grupo A y grupo B. Grupo A será Payu y Yusnova. Y grupo B será Emi y Yuno. Los del A contra el B. ¡Let's fucking go! ¡No, no, no, no! ¡Los del A! ¡No, no! Vamos a empezar con la ronda número uno. Ok, en esta ronda se harán preguntas de compatibilidad. Pero si los participantes al ser tan buenas parejas realmente se conocen bien. Así que tendrán dos minutos para responder en su tabla u hoja de respuestas. A medida que vayan avanzando las preguntas. Ya, no, Aba, no quieres ser tu mamá. ¡No soy yo! ¡No soy yo! Bueno, a medida que vayan avanzando las preguntas y aumentando la dificultad. Y les recuerdo que solo pueden responder una palabra. ¿Ok? Ok. ¡Listo! Empecemos con la primera pregunta. Grupo A. ¿Cuál es el animal favorito del grupo B? Grupo B, por favor, respondan en su tabla. Entonces, ¿listo? Por favor, pareja número uno, Emi, Kukis y Yunova, muestren sus respuestas. Eso. ¡Oh, qué carajo! ¡Ey! ¡No mames! La plata, Emi, la plata, Emi. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya, ha conseguido un punto. Ahora, pareja número dos, por favor, muestren su respuesta. Es que yo estaba pensando en... ¿Estaba pensando en Nuro? Oye, ¿no te gusta tu perro? Pero últimamente te he mandado puras cosas de gatos. Los dabloons, los gatitos saltando. O sea, que ya no te gusta tu perro. No, sí me gusta, sí me gusta, nada más que me gustan los gatitos. Ok, primera ronda, pareja número uno ha obtenido un punto. Pareja número dos ha obtenido cero puntos. Vamos por la pregunta número dos. Grupo B. ¿Cuál es la comida favorita del grupo A? Claro, de sus respectivas parejas invitadas. ¿Ok? Lo gracioso de esto es que Emi tiene la desventaja más grande del mundo porque nunca hablo de lo que me gusta. Literal, huevón. He dicho mucho que me gusta su mamá, pero eso son cosas distintas. ¿Qué carajo? Deja a mi mamá. Por favor, pareja número uno, Emi, cookiesillos, no va. Ok, ahí voy. ¿Qué fue lo que escribieron? Muéstralo tú primero, muéstralo tú primero. Ok. ¿Qué pusiste? ¡Cushi! ¡No! ¡No sé, huevón! ¡No, no sé! Pareja número dos. Por favor, muestren qué respondieron. Pizza, pasta. Emi, luego de esto te voy a enviar una lista con absolutamente todo lo que me gusta en preparación para el futuro. Pareja número dos, ha obtenido un punto. ¡Yay! ¡Ay, nos van empatados! Tercera pregunta para el grupo A. ¿Cuál es la canción favorita del grupo B? Luis Nova, ¿cuál es la canción favorita de Emi? Y Payo, ¿cuál es la canción favorita de Yuno? ¿Tienes siquiera una canción favorita? Mirá, aquí está complicado porque Yuno tanto como ellos cambiamos mucho de gustos musicales y canciones favoritas. Yo dije que se iba a poner más difícil. Pero voy a poner una que siempre dices mi canción. Bueno, para que no se escuche entonces. No se me viene nada en la cabeza. Nada. Mira, este así me la vales con su artista favorito. No, porque ya la sabes. Voy a poner su canción favorita de su artista favorito. No mames, hasta esto estoy dudando yo. ¿Cuál es mi canción favorita? Perdón, yo hice las preguntas y no tengo parejas. En este momento, mejor empecemos con la pareja número dos. Yuno me fallo. Ok, mira, estoy dudando porque probablemente Yuno no puso esta. Ya sé cuál, ya sé cuál. Ya vale, vale. Se cancela, se cancela, se cancela. Ya sé cuál. Es The Mitsuki Washing Machine. Sí. Sí, 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 sí. Oh, qué carajo. Una. Sushi. ¿Qué? ¿Es la misma? No mames, si la tiraron. Ay, güey, el vato. El vato. Increíble, merece un aplauso. ¡Mierda! Mierda, merece un aplauso. Listo, listo. Cuarta pregunta. Grupo B. ¿Cuál es la película favorita del grupo A? Qué carajo, huevo. La madre, ahí sí está difícil. Yo les dije que se iban a poner difíciles. ¿Qué va a tener película favorita? Ni canciones se escuchan. Ok, ahora sí, pareja número uno. Emi, Kuki y Sinova. ¿Qué respondieron? ¿Qué pusiste? ¿Por qué pusiste Kumbu? Kumbu Panda. Kumbu Panda es gold. Espérate, espérate, déjalo arreglar. ¡Lol! Dime qué pusiste un 2. ¡Chica tu madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué carajo! ¡Lol! Emi, a ver, vamos a ser sinceros. Lola, Bunny, top 10 personajes en toda la historia del cine. Pero Space Jam tampoco es tan buena. Pareja número dos. ¿Qué han puesto? ¿Qué? Pusieron lo mismo. ¿Quién ganó? ¿Por qué eso de otro? ¡Amigo, qué raro! Mira, ahí se pelea con Shrek 2, pero Kung Fu Panda 2 sí es muy bueno. No, Shrek 2 mejor. Yo no había visto Shrek. ¿Qué? Es que es un degenerado. ¿Quién se rara? Nunca había visto Shrek. Vamos para la última pregunta de la primera ronda. Ok, grupo A. ¿Cuál es el crush de su pareja en el grupo? Ok, grupo B. ¿Cuál de todos? ¿No? ¿Cuál de todos? Ay, Dios mío, ¿pongo una lista o qué hago? Solo se puede responder uno. Ya. Pareja número dos. Por favor, respondan. ¿Qué? De suicina. A mucha honra. Anzi, trajiste al Yin-Yang aquí. Trajiste al besito Yin-Yang. Anzi, es que yo soy de aquí. Y pues de aquí, Juno no habla ni con Nemicookies ni con Nova. No, pues yo no dije que era de aquí. Que era en general. Igual, en general está bien. Jodido, bueno, igual las tibes. Jodido, Jodido hubiera estado en que pusiera alguno de nosotros, la verdad. Pareja número uno, por favor, respondan. Bowser. No sé qué es lo que se hace. El osito mismo es muy básico. El osito mismo es muy básico. Es lo más básico que pudiste haber puesto. Este era imposible. Es como decir, hey, elige un número del uno al mil e intenta adivinar qué número escogió esa persona. Listo, ronda uno. Pareja número uno ha obtenido dos puntos y pareja número dos ha obtenido cuatro puntos. Listo, vamos para la ronda número dos. En esta ronda serán preguntas de cultura general. Venga, adiós. Ay, no, van a venir con una de sus mierdas que hay 180 continentes o alguna cosa así. Esta va a ser la ronda más penosa de la historia. Ok. El amor va más allá del físico. También una de las razones para enamorarse de algunas personas son sus conocimientos. Por lo que vamos a mirar si en estas parejas se destacan por sus conocimientos en cultura general. O pues se quisieron por otras razones. Primero va a responder el grupo A, ¿ok? Que es Payo y Nova. El primero de los dos que responda la pregunta va a obtener el punto. Uh, ay, no. ¿Listos? Vamos. El grupo A. ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? A la verga. A la verga. No, mamis. ¿Qué es el tirodáctilo? No, no, no. Samari. Ah, ah, los murciélagos. Correcto. Los murciélagos existen, es verdad. Sí, los murciélagos. Comen frutas y chupan. Yo creí sangre. Ok, listo. Pregunta número dos. Grupo B. En el cutie sin yuno. Déjenme recordarles que soy Víctor, por favor. No quiero ver esta humillación. Te voy a dejar sola para esto. No, no, no. ¿Qué es lo que nos abandonan? Vale, madre. Ahora sí, grupo B. ¿Cuál es el color que representa la esperanza? El blanco. Mi amor, hay una canción sobre eso. Hay una canción sobre eso. ¿El amarillo? No digan todos los colores. ¿Es el verde? Pero ya, pero ¿cuál? ¿Cuál respuesta? Dios mío. Verde, ¿segura? Bueno, sí, el verde. Venirse la cara, color esperanza. Mi amor. Entonces... Tenemos un punto. ¿Qué? Sí, un punto para la pareja. No, 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 no. Ok, tercera pregunta. Esta pregunta es para el grupo A. A. ¿En qué país se encuentra el famoso monumento del Taj Mahal? Verga, qué rápido. No van a ir a esforzar en pensar. Dios mío, esta era la que podían remontar ustedes. ¿Qué va a remontar? Este también es Lelo. No, se puso agresivo. Lo quiero hacer. No, no. No, 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 no. ¿Quién escribió Hamlet? Vamos, es posible. ¿Hamlet? ¿Shakespeare, creo? ¿Segura? Creo. Si no estoy mal. No, no, ¿seguro o no? Sí, ya, chique su madre. Ok, sí. ¿Seguro? ¿Cómo no van a saber quién le escribió Hamlet? Por favor. No, 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 no. Esa es la cuestión. De ahí viene el Mimi. Ok, quinta y última pregunta. Dios mío. La primera persona en responder se llevará al punto, ¿ok? De los cuatro pueden responder todo. ¿Con qué se fabricaban el pergamino? ¿Qué pergamino? ¿Papiro? Porque depende. Anzi, ¿de qué pergamino? El primer pergamino. Porque tenemos el asiático, tenemos el egipcio. Papiro. Bueno, pero da respuestas. Anzi, ¿necesito pergamino de qué lugar? Yo no sé. Porque en Egipto lo preparaban diferente que como en Japón o como en China. De hecho. Pero dime si no. Los primeros no eran. Plantas. ¿Con piel? Lo hacían con plantas, las molían. Las hacían polvo, luego las hacían polpa de la pulpa de la sacada. Ok, Juno acertó con piel. No tengo ni puta idea de qué está hablando. ¿En serio? ¿En qué? Con plantas. ¡A huevo! Con piel. ¡A huevo con piel! ¡A huevo con piel! No es por desmeditar a alguna pareja, pero la pareja número 2 obtuvo 4 puntos y la pareja número 1 obtuvo 1 punto. Lo peor es que usted no tenía nada que ver con parejas. Eso es lo peor. No, no, no. Si algo tenemos en común es que somos imbéciles, así que estamos bien. A ver, cállate que el punto lo conseguí yo. Ok, listo. Ronda 3. Juego de comunicación. Todo el mundo sabe que una pareja que no se comunica no llega a ninguna parte. Por lo que en esta ronda vamos a calcular qué tan bueno está comunicándose con el otro. Esta ronda se divide en tres partes. Vamos por esta primera parte. Charadas de animales. ¿Ok? ¿Qué es charadas? Es mímica. ¿Ok? En este caso, como tenemos a una VTuber, la VTuber solo podrá adivinar. Adivinar. Por lo que su pareja tendrá que hacer las mímicas de todas las rondas. Nada, Dios. A ver, a ver, espérame. Te tocó jalarle. Tú lo que quieres es humillarnos, ¿verdad? ¿Tú, verdad me vas a poner a ser de animal? Tienen cuatro y ladras, zorra. Ok, pareja. Empezamos con la pareja número 1. No, tendrán tres minutos para adivinar, ¿ok? Entonces, Nova tendrá que interpretar el animal que le escribiré por DM sin decir ninguna sola palabra. Si es una sola palabra, no cuenta el punto. ¿No puedo hacer ruidos del animal o algo? No. Vamos, pareja número 1. Tres minutos. Dime que es un mono, por favor. Haz lo tuyo. No, es un gato. Haz lo tuyo. Eso, eso, en cuatro. A ver, a ver, ¿qué pasa, perrito? ¿Cómo fue esto? Es un perro. Es un perro. Es un perro. De la cama, ¿para qué se...? Oye, oye, aguanta, aguanta. Estamos aquí nosotros, Emi. ¿Qué carajo es eso? Pero intento adivinar. ¿Un tigre? ¿Un león? Sí, sí, sí. Lo adivinó, lo adivinó. Ay, no, ahora tengo miedo. Nancy, Nancy, ¿podemos hacer ruido? No. Bueno, sigamos con la pareja número 2, mientras el concursante de la pareja número 1 agarra... Valor. No sé. Agarra los huevos que se le acaban de caer. Listo, te lo envío por Twitter. Ok. Estoy disfrutando mucho esta modalidad. Yo no. Algo chiquito. Ok. Tiene dientes. Aguanta la respiración. Es submarino. ¡Una ardilla! ¡Racún! ¿Ardilla voladora? ¿Un hámster? Sí. Ahí está. Estaba reconvencido gritando racún. Pareja número 2 ha obtenido un punto. Listo, vamos para la... Me parece que te vuelve a tocar. Vamos para la segunda parte de esta ronda. Charadas de película. Por favor, que sea una película fácil. Sí, yo pensé en películas fáciles. Ok. ¿Qué? Ay, Dios. Puñetazos. ¿Qué? Pequeño. Niño. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Pero si me estás diciendo pegar y niños. ¿Qué haces? ¿Jugar? ¿Qué? ¿Chu... ¿Chuqui? ¿Qué haces? ¿Quién no ha visto esta película? ¿El de Rolf, el demoledor o algo así? ¿Qué? 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 Lo hice porque lo vi como simio golpeando el suelo y dije, qué carajo? Amigo. Ok, en esta fallo tendría que hacer la mímica. Ok, estoy listo. Listo, listo. Tres minutos. Se ha parado. ¿Qué chota es eso? O sea, a ver, es una película que ya he visto. Ok. Eh, 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 otra cosa. ¿Es de Barbie? No. Eh, eh, eh. ¿Disney? Ok, ok. ¿Es de princesas? Ok. ¿Pero qué chota es eso? Ah, Let it go, es de la Frozen. La Frozen. ¡Sí! ¡Let it go, la Frozen! ¡Let it go! No puede ser, es la película de Let it go. ¡Listo! Ha terminado la ronda de charadas de películas. ¿Qué? Menos mal. Esta es la ronda más difícil, como podrán notar en todas las rondas. De streamers, ¿verdad? La última es la más complicada. Pues no es tan complicada, ha sido streamers. Ok, la tercera serán charadas de objetos. Noa tendrá que interpretar el objeto que le escribiré por diente. Ah, vale, esta es fácil, esta es fácil. Verga, ¿por qué le pones una fácil? Algo pequeño. Que se cierra. Que se come. Un Pac-Man. ¿Qué es? ¿Un gancho? ¿Qué sigue? Una pinza. ¿Un caimán? ¿Qué? Una pinza. ¿Qué es eso? ¿Por qué muerdes la mano? Una grapa. Sí. O sea, ok. La pareja número dos tendrá Juno. Que interpretar el objeto. Listo. Ok, es grande. Es grande. Ok, hace mucho ruido. Ok, es grande y hace mucho ruido. Bocinas. What the fuck. ¡Mamá, mi huevón! ¡Emi! Estoy segura que si esto se lo habrá puesto a la pareja uno, no hubieran adivinado. Emi, ya jodimos. Este huevón se hace bolita y empieza a moverse como si estuviese vibrando. Pero no, ¿cómo es esto? Oye, 30 segundos, nuevo récord. ¿En serio? Oh my God. Fue muy rápido. Ahora sí, vamos por la última ronda. Ronda cuatro. Ok, esta ronda trata de situaciones hipotéticas. ¿Tú me seguirías queriendo si mañana me convierto en un frijolito verde chiquito todo fallo apestoso? Sí, te plantaría en un botecito para que crecieras y dejaras de estar. ¡Qué maldito asco! Primera pregunta. Grupo A responde, es de selección múltiple, así que solo ponen A, B, C o D. El grupo B responden lo que les gustaría. Pregunta número uno. Si pudieran cambiar con la vida de alguien, grupo A, Fallo y Nova, ¿cuál elegirían? A, con un millonario. B, con un reconocido cantante o actor. C, con un granjero. D, con un reconocido doctor o científico. Pareja número dos, por favor. A. Nice, ¿ok? A, lo verano. Entonces, Fallo cambiaría con un reconocido cantante o actor. Demi, si fallas esto, no te voy a volver a hablar nunca más, ya te lo digo. Tienes que fallar lo propósito. Nice. Esta era la pregunta más fácil de todo el mundo. ¿Por qué? Porque, Fallo, estás tonto. Fallo, eres imbécil, ya te lo digo directamente. Está estúpido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si eres cantante y actor, ¿te llega plaza? No, porque puede ser un cantante y actor fracasado. No, pero puedes ser millonario. No, ahí dices uno reconocido. Ah. Ya, pero ¿y el millonario qué? ¿Y el millonario qué? Bueno, pues... Yo soy millonario. Soy millonario y no tengo que... Simplemente soy millonario. Ok, pregunta número dos. Emi Kuki, si Juno responde, Fallo y Nova van a intentar adivinar qué respondieron sus respectivas parejas. Ok. Ok. Si pudieras tocar solo una parte del cuerpo de tu pareja por el resto de su vida, ¿cuál elegirías? A. Las manos. B. La cara. C. Las patas. B. Tus ojos. ¿Por qué me agarraría los ojos? ¿Por qué los ojos? ¡Qué dolor! ¿Por qué los ojos? ¿Listos? Pareja número uno. Número, por favor, muestre su respuesta. No, esta es la otra. Esta es la otra. La cara. Sí acertó, sí acertó. Listo. Pareja número dos. Por favor, respondan. ¿What? Es que... Es que... Emi, Emi. Ellos no en el ying, nosotros el yang. Amigo, yo no puedo cruzar la calle si no le agarro la mano a Fallo. O sea, soy tan pendeja, güey, que tengo que agarrar la mano. La guerra de la cara. Tienes cinco años. Listo. Pregunta número tres. ¿Qué respondemos nosotros, verdad? El grupo número A. ¿En qué posición crees que le gusta... Así? Así, así. Puedes, por favor, elaborar la pregunta. ¿En qué posición crees que le gusta más... ...a tu pareja? Sálvala, sálvala, por favor, antes. ¿A tu pareja dormir? A. Abrazando la almohada. B. Pegada a la pared. C. Boca abajo. D. La del muerto. Boca arriba. Pero, pero... Bueno, ya muéstralo. Está bien, está bien. Verga. Está bien, está bien. Está muy emocionada. Está bien, está bien, está bien. Me bujé, perdón. Pareja número uno. ¿En qué posición le gusta más? Dormir. Ahora es una almohada. Sí. Mucha soledad. Pregunta número cuatro. ¿Cuál es la mayor locura que harías por amor a tu pareja? A. Ir a visitar otro país. B. Dejar tu trabajo. C. Golpear a alguien por alzarle la voz. D. Ir a pie a recogerlo en un barrio peligroso. Estoy pensando, estoy pensando. Ok, ahora, pareja número uno. Por favor, muestren sus respuestas. ¿Qué? ¿Cuál es la última? La última era la que menos sacrificio era. Ir a pie a recogerlo en un barrio peligroso. ¿Qué? Fallo y uno, por favor, muestren su respuesta. ¡Amogus! Te pido. O sea, mira, yo soy de Ciudad de México, pero soy como, pues, morrita de casa, ¿sabes? Así que técnicamente, pues, no salgo mucho. Entonces, para mí sería un pinche riesgo salir en un pinche barrio peligroso donde no conozco a pinches nadie. Ok, vamos por la última pregunta. Pregunta número cinco. ¿Cuál mentira piadosa le dirías a tu pareja? A. Estoy bien, estando muy enfermo. B. Que la comida que preparó estaba deliciosa. C. O sea, que el regalo que le dio le gustó, aunque estuvo terrible. D. Que sí quiere conocer a sus padres. Ya responde. Ok, en esta pregunta, por favor, responda primero la pareja número uno, que es Nova y Amy Cookies. Aquí. ¿Qué? ¡No! La D no la diría ni de broma. La D nunca la diría. Ahí sí soy completamente honesto. Por favor, pareja número dos, muestren sus respuestas. Bueno, ok. Entonces, la pareja número uno obtuvo en la primera ronda dos puntos, en la segunda un punto, en la tercera cuatro puntos y en la última tres puntos. Tres de cinco. Por lo que el total para la pareja número uno es de diez puntos totales. ¡Bravo! 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 ¡Diez puntos! La pareja número dos. En la ronda uno obtuvo tres puntos, en la ronda dos obtuvo cuatro puntos, en la ronda tres cuatro puntos y en la última cinco puntos. Todas las respuestas fueron correctas en la última, la segunda y la tercera. La pareja número dos ha obtenido dieciséis puntos. ¡Seis puntos más que la pareja número uno! Casi el doble. ¡Damos asco! Por lo que la pareja ganadora es... ¡Tansi! ¡Ya! ¡Todos sabemos! ¡Sí! ¡Todos sabemos! Hay un niño de dos años que todavía no aprende a cómo funcionan los números y te tiene que esperar el resultado. Así que vamos. ¡Muchas gracias por participar! ¡Felicidades a la pareja número dos! ¡Por ganar el evento! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Anci! ¡Anci! ¡Hay premio de consuelo! ¡Espero que se hayan divertido!